¿Conoces leyendas que se hable de tu pueblo y de tu ciudad? Ay, a la llorando, creo que esa es la única... Es una historia un poco rara porque dice que se... Que los ofrece camarones y que los mata pedo, es una historia muy chistosa. ¿Los ofrece camarones? ¿Cómo es eso? A ver, cuenta, cuenta. Así dice la canción. ¿La canción? Cántala, cántala, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción? Ya me olvidé, pero más o menos era así. Así que la próxima señora que me ofrezca camarones... Vaya para allá, el demonio. Es que más o menos la llorona siempre se bebaba a los niños malcriados. Eso sí. Y les ofrecía... ¿Y les ofrecía qué? Camarones. Les ofrecía camarones. Ah, o sea, a los niños malcriados les ofrecía camarones para llevárselos después. Ella era una mujer hermosa, una moneda hermosa con un culo grande. ¿Con qué? ¿Hermosa y qué más? Con un rabo grande. Así más o menos la leyenda. Sí, sí, está bien, hermano. Es verdad que me da risa porque nunca había escuchado esa parte. O sea, me gusta que me cuenten las cosas que no sabemos. Bueno, cerramos esta sección ya que no conoces otra leyenda que no sea la llorona y está muy bien. Yo tampoco conozco una leyenda. En realidad sí, pero ahorita no me acuerdo muy a detalle. Si ustedes quieren, me dejan en los comentarios. Puedo buscar una leyenda así de mi ciudad, de mi pueblo. La investigo a profundidad y se las cuento en la siguiente.